Bienvenido nuevamente, esto es Despierta Vaya, gracias por estar con nosotros. Y esta mañana tenemos la presencia especial del doctor Raúl López, cirujano plástico de la ciudad de Reynosa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. La gente lo ve de manera recurrente en el programa y se tiene la atención de hacernos preguntas para que compartamos con usted y usted con su experiencia nos ayude a resolver. En este caso son las jovencitas, doctor, que para empezar a veces hay casos en que tienen el busto muy protuberante y desean saber cuándo es la edad máxima para empezar a reducir o someterse a una cirugía. Muy bien, es un problema muy común que tienen muchas jóvenes en donde dejan de ser grande, el busto deja de ser grande para ser extra grande, muy grande o exageradamente grande. Hablamos que cuando una persona es talla A, tiene un busto pequeño, cuando es talla B, es un busto mediano, C, grande, y ya llegamos a lo grande en donde un busto pues luce y luce desde que está pequeñito. Puede ser un busto que luzca en talla A o en B o en C, pero cuando empiezan a ser tallas dobles D, triples D, cambian a A, hay tallas E, hay tallas G, entonces empieza a ser un problema para ellas. Ya deja de ser un busto sensual a un busto que les da problemas porque le empieza a pesar mucho, el brasier les empieza a dejar unas marcas en los hombros que se va deprimiendo, se va atrofiando la grasa ahí, son una talla de ropa arriba o trabajo, batallan para vestir, no pueden hacer ejercicio, no pueden correr, les duele la mama, pesa y duele, se van encorvando, a veces la piel está en contacto por lo mismo grande, está en contacto piel con piel abajo del busto y hay infecciones como micosis, hongos, y sobre todo que se sienten apenadas, tanto que usan a veces ropa que le comprima para disimular un poquito el busto, pero es un problema que nada más ellas saben que tiene, ¿no? Y es muy, es frecuente, hemos tenido un caso recientemente que se ha ventilado en los Estados Unidos, de una jovencita que a sus 18 años decidió, era una talla que ya le estaba dando ese tipo de problemas, entonces decidió reducirlo a los 18 años. Así es. ¿A qué edad se puede? Lo puede hacer incluso, yo creo que el 17 años es una edad, la edad límite o inicial para empezar más bien a poder operar a una paciente con un busto grande, pero va a depender de todos los factores. Si es una paciente que ya tiene con ese problema, ya es un busto muy grande y tiene 17 años o más, se puede operar. ¿A los 17 años? Después de los 17 años es una buena edad para aumentar o reducir la mamá. Doctor, ¿y qué sucede después de la cirugía? Si ya se operaron las jovencitas, ¿en algún futuro van a ser mamás? Así es. ¿Ellas van a estar, va a ser posible que ellas den peso? Es muy probable que sí. De hecho, el tener la mamá muy grande en una mujer muy joven cuando se embarce no quiere decir que va a poder dar pecho. Muchas veces hay otros factores que pueden hacer que no den peso. Pero cuando intentan darlo y lo pueden hacer, aun que estén operadas, porque usualmente después de una operación de reducción de mamás, el tejido que se conecta al pezón, los ductos están íntegros. Tratamos de preservar una buena cantidad de tejido conectado al pezón para que cuando la mujer vaya a lactar pueda hacerlo. Y el tejido por dentro, porque se corta la mama en sí para dejar solo una parte, que va a depender de la talla que quiera quedar. Pero ese tejido, esos canalitos que conectan a toda la glándula se vuelven a conectar y la mujer puede, puede dar mama, puede amamantar sin ningún problema. A sus niños. Así es. Qué bueno. Esa es una tranquilidad. Y sobre todo la otra tranquilidad que pueden tener las personas en casa que quieren hacer este procedimiento es acudir con un especialista, ir con una persona profesional como el doctor Raúl López para que pueda ser él el que les haga esta cirugía. Así es. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Usted no se despegue. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más.